A partir de la masividad de las redes sociales y de la irrupción de las redes sociales, de esto que uno hace habitualmente con el celular, de escrolear en la compu o en el celu, informarte con esos reels, shorts o videos cortos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube mismo, hay como una impronta de declaraciones grandilocuentes, pero que muchas veces carecen, corregime Pablo si me equivoco, de un rigor de veracidad y de dato concreto y real. ¿No? Digo, vos lo decías muy bien, los empleados del Estado son todos ñoquis, son todos malos, son todos inútiles. La plata tuya contribuyente te la roban los políticos para bancar a sus ñoquis en el Estado. ¿No te cuentan que los empleados del Estado son los docentes, son las enfermeras, son los médicos, son incluso los integrantes de la Fuerza de Seguridad? Digo, te instalan un relato y muchas veces ese relato es comprado como algo real, pero está alejado de la realidad. O sea, lo solo es que los empleados del Estado son los docentes de la Fuerza de Seguridad 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 de Seguridad,